¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de modo universo y es que hacía ya muchos, muchos días que no traía modo universo, me lo estáis pidiendo mucho pero sin duda es el tipo de vídeo que más trabajo me cuesta, más horas le tengo que dedicar y estos días la verdad me ha resultado totalmente imposible, así que ahora sí que puedo subiros este vídeo al canal así que chicos, si os gusta de verdad, os gusta que suba modo universo, dejar ahí vuestro like, vamos a alcanzar una buena cifra en el vídeo y tengo un par de dudas respecto al modo universo y es que ningún año he logrado alargar la serie porque no me termina de atraer a mí mismo la forma de traerlo, la verdad que estos 6 episodios que llevamos os han alucinado pero no sé chicos, tengo varias propuestas, en mi cabeza había pasado a hacer un modo universo realista lo que sería cada martes y cada miércoles hacer el Roger Smackdown Live que pase en la vida real al igual que tal vez NXT y los Pay Per View, entonces que exactamente sea nuestro modo universo igual a la vida real eso sería una propuesta, o no sé chicos, que podríamos hacer, si hacerlo en directo y demás o simplemente si lo que más os gusta es que lo suba tal cual lo haga ahora, pues seguir haciéndolo así pero bueno, vamos allá, vamos a centrarnos en este capítulo, estamos en una nueva semana de Monday Night Raw vamos a repasar la cartelera y haremos los combates más destacables iniciamos el show con un combate entre Asuka y Naya Jax, están en esa rivalidad por el título femenino Asuka y Alexa Bliss y les he decidido poner un combate difícil a cada una, así que la japonesa se enfrentará a Naya Jax y Alexa Bliss a la boss Asuka Bliss, así que estos serán los dos primeros combates, luego tendremos una promo de Matt Hardy después de los malos resultados que han tenido con su hermano, quiere romper el tag team y enfrentarse a su hermano y ojo a la sorpresita porque su nuevo aliado es Barry Wyatt que se enfrentará hoy a Jeff Hardy luego tenemos a The Miz contra Jinder Mahal, ya que bueno, The Miz es el campeón intercontinental Finn Balor el aspirante, Jinder Mahal hizo un auténtico combatazo la semana pasada contra Finn Balor y vamos a ver si se puede ganar la oportunidad de meterse en la rivalidad peleando contra el Miz vamos a seguir con este fatal four way con los cuatro por así decirlo que me han quedado y realmente no sé en qué rivalidad meterles, son de mucha calidad Baron Corbin, Kevin Owens, AJ Styles y Dolph Ziggler luego tenemos combate por el título tag team de Raw, The Shield consiguió en el anterior Raw clasificarse como aspirante después de vencer a los Hardy y como main event tendremos a Braun Strowman contra John Cena en una rivalidad que tienen, por así decirlo, el fin de la carrera de John Cena y el inicio del nuevo rostro de la WWE de Braun Strowman en un Holmes Barrett así que no me enrollo más, vamos a empezar con el show la semana pasada en Raw ya vimos algunos combates femeninos así que he decidido simular, hacer fuera de cámara ese Ashken Nia Jax y por la otra banda el Alexa Bliss y Sasha Banks la japonesa que se ha llevado victoria contra el Nia Jax pero Sasha Banks ha logrado vencer a Alexa Bliss así que puede ser un toc toc, una llamadita a la puerta del título también y meterse en esa rivalidad vamos a escuchar a Matt Hardy, el hermano mayor de los Hardy porque viene un tanto enfadado con su hermano tengo que decir algo sobre Jeff Hardy pero quiero decírselo a la cara si está escuchándome, si está ahí detrás si tiene las botas puestas ya puede salir aquí y es que a Matt Hardy no le ha sentado nada bien que los hermanos perdiesen la semana pasada contra The Shield y el manager de Raw ha escuchado vuestras peticiones ha leído vuestros comentarios y ha decidido separar las carreras de los míticos Hardy Boys así que Jeff Hardy acude a la respuesta de Matt y va a ingresar en el ring ahora mismo vamos a ver qué tiene que decirle a su hermano mayor si hay algo que se bien es que casi nunca ocurre nada bueno en este ring pero a veces sí que pasa este es uno de los mismos momentos en los que hacemos algo grande, divertido y emocionante una fiesta sorpresa bueno, creo que no lo está tomando demasiado en serio todavía Jeff Hardy a lo que le quiere decir Matt desde el primer día he estado esperando a que mejorases a que me demostrases que vales para esto y ¿sabes qué? sigo esperando pero no tengo más tiempo hemos terminado así que no se enrolla mucho más va directo al grano y le dice oye Jeff ya no somos tag team vamos a ver qué le responde Jeff mira sé que últimamente no he estado inspirado no he dado la talla en los combates pero es que he estado enfermo descansaré y me recuperaré puedo hacerlo mejor pero ten paciencia iré más al gimnasio haré lo que sea para que seamos el mejor tag team del WWE dame otra oportunidad Jeff hiciste un gran combate contra The Shield no te arrastres con Matt Hardy porque no te está demostrando ningún tipo de respeto oye solo quiero que dejemos de ser un equipo es duro que no te enfermos en el ring tanto como podríamos pero seguimos siendo amigos ¿vale? me parece bien charlar o quedar fuera del ring pero ya no quiero luchar contigo lo entiendes ¿verdad? estamos de buen rollo quieres chocar los puños o darme un abrazo si no quieres lo entiendo ¿cómo que amigo? si es tu hermano tío ya no lo consideras ni tu hermano Matt Hardy me parece muy fuerte esto que está pasando ahora mismo vaya inicio del show no me es necesario seguir discutiendo está claro que hemos terminado no quiero problemas pero me andaré con cuidado y si intentas algo pesará sobre tu conciencia pues sí que va a intentar algo Jeff sí que va a intentar porque Matt Hardy tiene un nuevo compañero que sí que lo quiere ha hecho una llamada a la sister Abigail y ahora mismo tienes combate contra Bray Wyatt pues efectivamente chicos Bray Wyatt ha acudido al cuadrilátero de Monday Night Raw ha acudido a la llamada de su nuevo compañero Woken Matt Hardy y es que Jeff Hardy debe estar totalmente alucinando acaba de perder a su hermano pero es que no solo eso porque Matt Hardy ya ha encontrado a un relevo ya ha encontrado a un compañero de tag ha tardado muy poquito en olvidar a su hermano menor y vamos a ver como le van las cosas tanto a Matt Hardy en conjunto con Bray Wyatt como a Jeff Hardy en solitario la verdad chicos al manager general de Raw me ha comentado por pinganillo que le gustaría crear una rivalidad bastante extensa entre los hermanos que se podrían hacer cositas muy interesantes así que os animo a cada uno de vosotros a dejar un comentario con vuestras propuestas para futuras rivalidades del modo universo y así hacer que esto sea mucho más didáctico entre todos que haya mayor feedback al igual que me dijisteis oye Robson manager general de Raw queremos la separación de los Hardy Boys aquí la tenéis y es que a Jeff Hardy le está costando muy cara esta separación porque está recibiendo una paliza del devorador de mundos de Bray Wyatt que la verdad no está viendo venir los golpes buena reacción ahora de Jeff vamos a ver si retoma un poquito de ventaja ahí está ese golpe ese cabezazo fíjate incluso se lastimó Jeff Hardy que fue el que aplicó el golpe al rostro de Bray Wyatt va a ir a la segunda cuerda donde se maneja muy bien ese planchazo que no impacta Matt Hardy que me duele mucho ver como se alegra cada vez que su hermano recibe un golpe una llave o falla él mismo algún movimiento contra Bray Wyatt no chicos los Hardy que son probablemente el táctil más popular en la historia de WWE y que hoy aquí en nuestro modo universo se han separado debido al mal resultado que tuvieron la semana anterior parece ser que a Matt Hardy no le hizo ningún tipo de gracia él quería sí o sí los campeonatos por pareja de rock que tienen The Bar y piensa que con Bray Wyatt le podrían ir mejor las cosas que con su hermano esperemos que a todos les vaya bien pero bueno eso habrá que verlo porque Jeff Hardy ahora debe estar bastante dolido y es Bray Wyatt que lo está pagando porque fijaos giro del destino de Jeff Hardy eso quiere decir que va a hacer la Swanton Bomb desde la tercera cuerda Matt Hardy que está viendo a su hermano menor como le va a saltar con esa Swanton Bomb a Bray Wyatt Matt Hardy que se tira de los pelos diciendo uy se viene el fin se viene el fin vamos a ver el conteo de 3 1 2 se quedó en 2 Bray Wyatt que logró sorprendentemente aguantar esa Swanton Bomb de Jeff Hardy Matt Hardy que por los pelitos ha dicho oye pues a ver si tampoco he hecho muy buena lección en cambiar de tag team suscríbete después de este pequeño parón de publicidad y de que el manager general de Mondalen no pierda un poquito más de dignidad vamos a seguir con el combate que está demostrando estos dos auténticos cracks del wrestling Bray Wyatt ojo que busca el paquetito va a buscar la cuenta uno se quedó solamente en uno es que Jeff Hardy todavía está muy firme para ser derrotado por el devorador de mundos está ahí levantando como puede en el lateral del ring Matt Hardy que lo observa y vaya golpetazo en la zona del abdomen fijaos como se queda mirando Matt Hardy y Bray Wyatt a Jeff Hardy menuda estampa menuda traición por parte de Matt que no sé a vosotros chicos pero me rompe el corazón ver a Jeff Hardy en estas condiciones abandonado por su hermano y teniendo un combate tan complicado en Raw nada más y nada menos que contra Bray Wyatt ojo porque lo hace y lo va a planchar contra la lorna directamente y esto solo puede significar malas noticias para Jeff ojo ahí pisotón a la altura del rostro Matt Hardy que aplaude pero Matt para ya de hacerle esto a tu hermano y ojo chicos buenísima la inversión ahora de Jeff Hardy se me vuelen los cascos y todo está siendo increíble este combate no sé que os estará pareciendo a buscar el conteo conteo de uno solamente en uno recordar que Jeff ya le ha aplicado un giro del destino ya le ha aplicado una Swanton Bomb a Bray Wyatt y aún sigue bastante bastante firme el devorador de mundos vamos a ver que busca está planeando algo Bray Wyatt se mueve por los alrededores de este cuadrilátero y lo que está buscando es la Sister Abigail ha llamado a la Sister Abigail y ha mandado al otro mundo a Jeff Hardy al igual que Bray aguantó su Swanton Bomb aguantó su Twist of Fate Jeff no ha podido hacer nada contra la Sister Abigail de Bray Wyatt con este combate chicos con este momento esta promo que ha tenido Matt Hardy hace unos minutos inicia la rivalidad entre los hermanos Hardy con la separación de estos inician esta rivalidad con un pasito adelante Matt y Bray Wyatt y estoy deseando de ver que sucederá las siguientes semanas entre estos tres porque pinta que puede ser increíble cuanto menos no sé que os voy a hacer a vosotros pero estoy muy hypeado muy ilusionado con esta nueva rivalidad que se ha formado hoy aquí en este nuevo show de Monday Night Raw del nuevo universo de Roll Show Games pero el show que no ha acabado ni muchísimo menos de hecho solo ha hecho que empezar y vamos a ir ahora con un nuevo combate sin enrollarnos mucho más estamos viendo el match card combate por el título por parejas de Raw de Shield Central and City de Embro se enfrentarán a The Bar Cesaro y Seamus por estos campeonatos después de ganarse esa oportunidad se ha celebrado fuera de cámaras el combate entre Jinder Mahal y The Miz donde Jinder ha logrado ganar al campeón intercontinental y después de que a pesar de que no consigue esa victoria contra Finn Balor que es el aspirante pero sí haciendo una actuación tremenda espectacular puede meterse en esta rivalidad por el campeonato seguiremos viendo como evoluciona en la siguiente semana chicos vamos allá con este combate combate no combatazo con todas las letras los cuatro participantes de este combate tag ya se encuentran en el ring Roman Reigns apoyando a sus compañeros de The Shiloh y Seth Rollins al igual que estuvo presente también en su combate contra los Hardy Boys recordar que la semana pasada Roman Reigns enfrentó a Brock Lesnar están en rebelidad por ese título universal pero la bestia el campeón que hoy no ha acudido al show o al menos por el momento así que Roman Reigns tiene un poquito vía libre para ser hoy única y exclusivamente espectador de sus compañeros de The Shield Cesaro y Seamus que vienen en solitario no tienen ningún acompañante de par pero van a tratar de defender con dientes y uñas ese campeonato tag que posee The Bar ahora mismo aunque Dinablos no está muy de acuerdo en ello de hecho está agarrando a Cesaro con bastante contundencia el suizo que se sale muy muy bien con esa lluvia de codazos al estómago del lunático se lastima un poquito de la cabeza pero no tiene ningún problema en aplicar ese German suplex el pisotón que lo invierte muy bien Dinablos sube rápidamente al ring y agarra a Cesaro para darle ese rodillazo al rostro y ahora este body slam para plancharlo en la lona del ring de Raw Roman Reigns que aplaude hace lo mismo Seth Rollins y es que parece que The Shield está un poquito en cabeza en este combate pero todos conocemos el poder del nivel el poder de The Bar así que no debería sorprendernos vaya pedazo de Power de Bomb que ha aplicado Dinablos se va a atrever a saltar desde la segunda cuerda pero dice Cesaro levántate que te quiero golpear estando de pie y eso doble patada a pesar de tener no demasiado espacio para el salto que impacta en el cuerpo del suizo el público que enloquece el público que ama idolatra a The Shield pero bueno Cesaro ve la oportunidad le da el relevo a Sheamus la crestita irlandesa que entra al ring y creo que no ha recibido muy buenas noticias por parte de Dinablos porque se acaba de comer un golpe brutal lo va a agarrar de esa cabeza donde tiene esa cresta tan peculiar Sheamus y se va a comer ahora un Tiriti la entrada del irlandés que no ha sido ni mucho menos la soñada por el nivel soñada por el VAR y está ahora recibiendo una lluvia de golpes no los ven y ven cabezazo al estilo Sissou Dinablos que en ocasiones también es futbolista por lo que vemos va a saltar desde la segunda cuerda impacta el rostro de Sheamus contra la lona Seth Rins que aún no ha tenido aparición en el combate de momento Dinablos se las está espabilando bastante bien en solitario pero bueno chicos el desgaste que se empieza a notar en el lunático ha peleado con Cesaro y está peleando ahora con Sheamus ojo porque pueden buscar efectivamente una llave en equipo vamos a ver que le va a aplicar de VAR a Dinablos ese machetazo al brazo izquierdo como invierte Dinablos y de hecho con ese cuerdazo efectivamente creo que ha provocado una brecha en la frente del calvito Cesaro ahí está está sangrando el suizo a pesar de que no recibió tampoco demasiados impactos severos pero sí que ese cuerdazo de Dinablos fue al estilo Brock Lesnar a Roman Reyes ese cuerdazo iba con muchas ganas de hecho se atreve Dinablos a buscar el Dirty Deeds si este combate lo gana va a decir ahora mismito es victoria única y exclusivamente de Dinablos porque ese Dirty no ha tenido participación va a buscar el conteo de 3 Seymus que falla la interrupción de ese conteo aún así que solo queda se queda en 2 vale chicos Cesaro que no quiere soltar ese título tan fácilmente de hecho responde que en este cabezazo y lo va a levantar menuda fuerza tiene Cesaro y lo deja caer todo el peso encima de su rodilla lo tira ahora contra la lona como si se tratase de un trapo de un objeto lo va a enviar ahora contra el esquinero y vamos a ver lo va a impactar ahí contra el protector y de nuevo otro German Suplex Dinablos que debería plantearse dar o al menos intentar dar el relevo a Seth Rollins porque Debar si que lo están haciendo de una manera bastante frecuente y eso se va a notar a la larga en el desgaste del luchador ya que Dinablos ha decidido prácticamente luchar en solitario no se que estará pensando de estos Seth Rollins creo que estará preocupado por su compañero pero sobre todo estará un poco extrañado e incluso puede estar molesto aún así Seth Rollins que anima a Dinablos vamos a lesionar le da el relevo efectivamente se va a acercar o eso parece choque de manos entramos miembros de The Shield creo que Dinablos se ha ganado este descanso y ahora el combate que puede favorecer para The Shield ya que Seth Rollins no había participado todavía y entra muy muy activo muy fresco y se nota ahí como impacta el rostro contra el protector de la tercera cuerda superior del ring rodeado ahora al rostro de Seamus y va a buscar la tercera cuerda y es que Seth Rollins se maneja muy bien en las alturas lo vamos a comprobar ahora mismo vamos a ver como le sale el salto el salto que es auténticamente espectacular pero que Seamus se ha levantado con una velocidad de un rayo una velocidad digna de este gran luchador y ojo porque esta quebradora puede hacerle mucha pupita a Seth Rollins va a buscar la tercera consecutiva a Seamus y va a dejar muy dolorido al arquitecto Seth Rollins va a buscar el conteo dudo que sea suficiente sobre todo porque Seth Rollins acaba de ingresar en el ring la cuenta que llega a dos y por bastante justo Seamus que sigue castigando vamos a ver porque se va a salir Seth Rollins no se salió invierte muy bien ese golpe trasero y se lleva un golpe el árbitro chicos se lleva un golpe el árbitro esto lo ha aprovechado Seth Rollins para aplicarle esta super kick y tiene ahora el combate bastante bastante en sus manos tiene la sartén por el mango como se suele decir porque probablemente tenga el remate cargado veremos a ver si le aplica ese rodillazo le aplica el Curveston pues chicos se va a venir rodillazo al rostro del irlandés va a buscar el conteo de tres Cesaro que puede contar el pin no porque sale Dean Ambrose y tenemos y tenemos nuevos campeones por parejas de Monday Night Raw Dean Ambrose y Seth Rollins iba a decir The Shield se convierte en nuevos campeones de la marca después de un gran combate Dean Ambrose que ha luchado en la mayoría de él en solitario aplicando ese Dirty Deeds haciendo una brecha en el rostro de Cesaro y luego Seth Rollins ha acabado con Seamus a pesar de que The Bat también lo ha hecho muy muy bien no han podido resistir a la fuerza de este imparable dúo acompañado de Roman Reigns así que ahora veremos chicos como les entregan los campeonatos este conteo de Seamus que no servía y en cambio este rodillazo brutal de Seth Rollins servía para darles los campeonatos y tener nuevos campeones por pareja se abrazan ahí Dean Ambrose y Seth Rollins Roman Reigns que está muy muy contento y chicos The Bat seguramente reclame su revancha seguramente la tengamos en el pay per view que viene próximamente pero tenemos primera sorpresa de la noche y un combatazo Seth Rollins Dean Ambrose nuevos Raw Tag Team Champions si ahora mismo chicos viniese alguien y me dijese oye Rolso elige una persona en el mundo la cual no quisiera ser sin duda elegiría a John Cena porque están aquí enfrentándose Braun Strowman y Cena en un no holds barred un combate donde no hay barreras no hay normas escritas en ningún sitio así que Braun Strowman puede hacer con John Cena lo que quiera y obviamente John Cena puede hacer lo propio con Braun Strowman pero digamos que a primera vista como que hay que tener un poco más de miedo del monstruo entre hombres recordar esta realidad por el inicio digamos del nuevo rostro de la WWE contra el retiro de lo que ha sido durante muchos años el rostro de la WWE John Cena fijos la genera de Braun Strowman para lo grande corpulento que es con esa doble patada y es que directamente ya se baja para el cuadrilátero vamos a ver que va a buscar porque ya os digo no quisiese ser John Cena va a coger algo debajo del ring un bate de béisbol si no me equivoco ahí está ese bate metálico John Cena que consigue quitárselo de las manos veremos a ver si por mucho tiempo o no primer golpe creo que ha sido contra el firo del ring Braun Strowman que alza esos brazos los abre demostrando superioridad ante el chico de You Can't See Me el señor John Cena que se acaba de llevar un golpetazo contra el poste se acaba de tatuar el rostro de Raw perdón el logo de Raw en el rostro que ya no sé ni hablar chicos lo vuelve a subir al ring parece que Braun Strowman no le hace mucho caso a ese bate de béisbol que ha cogido está enfadado porque John Cena lo ha interrumpido y le va a hacer ese guiotinazo no sé si habéis apreciado la altura que lo ha elevado Braun Strowman y es que John Cena no tiene un peso de 40 kilos ni de 20 kilos ni muchísimo menos ¿no? fijaos como lo levanta que en total facilidad y está siendo auténtico dominador aplastante de este combate no esperaba menos o al menos yo del monstruo entre hombres menudo main event chicos en este Raw creo que estamos viendo un buen show hemos tenido nuevos campeones tag team hemos tenido esa separación y la nueva rivalidad entre los Hardy Boys así que ahora toca disfrutar de tal vez el combate más duro más espectacular ¿no? que es un combate sin barreras entre estas dos bestias aunque una realmente es más que otra de donde ha sacado John Cena las fuerzas para aplicar ese suplex a Braun Strowman con el peso que debe tener el monstruo entre hombres y fijaos como va a cargar esta llave preciosa no va a encadenar con un conteo de tres un pin así que vamos a ver porque Braun Strowman está realmente dolorido y John Cena con su marca clásica demuestra porque es quien es tiene ahora chicos el combate ahí está encadenando esos golpes de hombro no sé cómo está arribando a Braun Strowman le esquiva el golpetazo y lo va a dejar en bandeja para preparar la cena chicos y es que John Cena es especialista en hacer su famoso bocadillo de nudillos le dice oye Braun Strowman no me puedes ver ahí está carga el bocadillo de nudillos e impacta al rostro de Braun Strowman directamente va a por el ajuste de actitud vamos a ver si el monstruo entre hombres lo puede invertir pues no se lo acabó de comer con patatas vamos a ver si es suficiente cuenta de uno cuenta de dos que ni llega con un ajuste de actitud y es que Cena lamento decirte que tengo una mala noticia te va a costar mucho tumbar al monstruo entre hombres ahí lo ha demostrado derribando a John Cena planchándolo contra la lona y que va a buscar ahora chicos lo va a cargar en el hombro y esto sabemos lo que es ahí está como lo plancha el rostro de John Cena contra la lona de Monday Night Raw va a buscar ahora un puñetazo un machetazo mejor dicho a la cabeza de John Cena y vamos a ver porque lo va a cargar y creo que se viene el remate de Braun Strowman se viene el power slam vamos a ver el conteo de tres cuenta de uno cuenta de dos ese Braun Strowman ha aguantado el ajuste de actitud de Cena Cena ha hecho lo mismo con el power slam de Braun Strowman está realmente enfadado del monstruo entre hombres el público como veis enloquecido no os puedo ver a vosotros pero seguro que está disfrutando también golpetazo ahí al rostro lo va a levantar y la fuerza de Braun Strowman la facilidad como se levanta el enfado la furia que tiene es increíble pero también tiene muchas garras mucha valentía John Cena que está ahora teniendo unos pequeños dominios hacia el monstruo entre hombres hacia Braun Strowman lo va a levantar y le va a devolver la llave que le ha hecho hace unos minutos en este combate va a intentar de nuevo probar ese conteo de tres que simplemente llega a uno pero que hay que hacer para tumbar a Braun Strowman de que está hecho este señor los participantes que no están optando por utilizar objetos por no aprovechar ese no holds barret pero bueno chicos John Cena que se alza y le dice al universo WWE que le dé apoyo que le dé ánimos pero no le des la espalda nunca a Braun Strowman compañero aunque le estamos viendo que le cuesta o no no le ha costado tanto levantarse porque fijaos con que facilidad alza con ambos brazos todo el peso de John Cena concentrado en sus extremidades superiores y lo derriba contra la lona vamos a ver que está buscando Braun Strowman lo va a colocar lo va a sentar y le va a hacer esa exprimidora le va a sacar todas las ideas que tenga en mente John Cena para empezar a salirle por los ojos por las orejas y por la boca se ha sido un poco macabro por mi parte pero es que ver con la potencia que tiene Braun Strowman se me ocurren cosas como esa está buscando un candado de sumisión está haciendo intentar que John Cena se rinda pero se ha salido mucho más rápido de lo que yo esperaba buenísimo el codazo de Strowman ahora lo va a agarrar y va a probar quiere otra llave de sumisión efectivamente está haciendo que John Cena se rinda se rindió no de hecho se ha vuelto a salir parece que las llaves de sumisión no le están funcionando a Braun Strowman y es que es mérito total de John Cena vamos a ver si lo puede cargar no, no puedes con el peso del Braun Strowman compañero pudiste antes hacer esa justa actitud pero cargarlo en los hombros es bastante más complicado en este formato de Power Boom como lo intentó eh chicos fijaos ahí esa lluvia de puños ahora por el Strowman que se protege un poquito con la barba pero no le va a servir de mucho cuando John Cena está así de enfurecido buenísima la inversión de nuevo cuando John Cena trató de levantarlo y es que es muy complicado sostener a este hombre con la altura con el peso que tiene intenta el conteo de 3 Braun Strowman se queda en 2 y a pesar de que John Cena está bastante desgastado también reconocer que el monstruo entre hombres tiene bastante fatiga los dos participantes que siguen aquí sin una victoria todavía para ninguno la patada que no eh impacta en el cuerpo de Cena pero si este rompecaras muy bueno de Braun Strowman invirtiendo y me extraña muchísimo que el monstruo entre hombres no haya intentado hacer alguna locura de las suyas fuera del ring pero bueno chicos está cargando de nuevo el power slam sería el segundo tengo severas dudas de si este lo va a poder aguantar John Cena lo vamos a comprobar ahora mismo cuenta de 2 y cuenta de 3 ganador Braun Strowman a John Cena en un combate donde ha estado bastante bastante igualado y tengo que quitarme el sobrero ante John Cena porque ha plantado mucha mucha cara a este gigante pero bueno la victoria el primer pasito en esta rivalidad que se lo lleva Braun Strowman seguramente desencadenaremos la rivalidad en el siguiente pay per view prácticamente confirmamos dos combates la revancha de The Bar contra The Shield y la revancha de John Cena contra Braun Strowman estáis viendo los mejores momentos del combate este ha sido el aplastamiento el power slam definitivo que le da la victoria a Braun Strowman y con ello el fin del show espero que os haya gustado este capítulo del mundo universo si queréis que lo suba más a menudo reventar ese botón de like si tenéis sugerencias por favor no doyais en dejarlo en los comentarios me ayuda un montón y me guio mucho por vuestras indicaciones para la continuidad de la serie y Braun Strowman y yo nos despedimos hasta el próximo show adiós ¡Gracias!